El tener una inclusión social ha sido una lucha que han venido alcanzando con el pasar de los años y les ha permitido a las personas con discapacidad venirse desarrollando en los diferentes ámbitos, señaló Pedro Romero, presidente de la Asociación de Discapacitados Físicomotores de Nicaragua. Esa ha sido una lucha nuestra como sector con discapacidad que hemos venido luchando hasta llegar a donde estamos ahorita. En ese particular hemos logrado nosotros alcanzar, porque hoy en día hay una buena atención por parte del gobierno, por parte de las instituciones, porque eso es lo más importante, creo yo. Y que antes teníamos ese tipo de problemas que no los escuchaban, no los oían, pero yo creo que hoy en día ya eso ha pasado a la historia. Y estamos en un proceso nosotros de desarrollo como sector con discapacidad. En todos los proyectos sociales, incluso en los proyectos productivos. Agregó que han capacitado a la relevo generacional y que en su mayoría han logrado obtener un puesto laboral. Con el Ministerio del Trabajo se ha venido trabajando en capacitar a las personas con discapacidad, pero también a la misma vez sensibilizar a las empresas del gobierno para que a través de una vez que nosotros los capacitemos, que el Ministerio del Trabajo los capacite para poder tener un puesto de trabajo. Yo creo que eso es importante. Y si en el caso también de los gobiernos municipales a nivel nacional, pues vos vas ahí y vas a hallar muchos compañeros trabajando en las alcaldías. Unos son concejales también, que también eso tiene que ver con lo social, no, la oportunidad que te dan de ser electos. Yo creo que, entonces, yo creo que a esta altura nosotros tenemos un gran desarrollo. Noticias 12, Darlen Tellez.